Mírame a los ojos pero no te pierdas Mírame a Lola pero no los muerdas No, oh no, oh no, oh no Mírame a los ojos pero no te pierdas Mírame a Lola pero no los muerdas No, oh no, oh no, oh no Llama el hotel, lo cerramos con la llave Quítame la ropa y abrete un reslave Yo sé que la vamos a pasar muy bien, muy bien No te fijes ni en la hora ni el horario Nos pelimos por amor, mejor cómeme los labios Si te molestan, no los amenazo Súbete al coche No me distraes quitándote la ropa porque estrolla el Porsche Me contaste de tu ex que lo dejaste por fantoche Oh no Ya no te regalo rosas No estás muerta para esas cosas Mejor te preparo la cena Cómprame un pavo en Navidad Y pasemos la noche buena Mírame a los ojos pero no te pierdas Mírame a Lola pero no los muerdas No, oh no, oh no, oh no Mírame a los ojos pero no te pierdas Mírame a Lola pero no los muerdas No, oh no, oh no, oh no, oh no Quédate toda la noche en mi casa Mientras quemamos viendo toda la terraza Si te enojas no te des la vuelta Si me llaman tú les contestas Así es esto No me enoja cuando tú pones pretextos No me enojo por eso Mejor regálame un beso Mírame a los ojos pero no te pierdas Mírame a Lola pero no los muerdas No, oh no, oh no, oh no Mírame a los ojos pero no te pierdas Mírame a Lola pero no los muerdas No, oh no, oh no, oh no ¡Gracias!